Gloria a Dios No me escuches, bestiaña Hay algún trono donde te encuentras Lleno de gloria Volvengo a agradecerte y bendecirte Doblando mis rodillas, rindiendo de adoración Gloria a Dios Mi buen Señor, recibe mi oración Que sea perfume muy fragante ante ti Hoy vengo a agradecerte y bendecirte Doblando mis rodillas y rendirte adoración Recibe mi Señor, recibe mi oración Que sea perfume muy fragante ante ti Gloria a Dios Ni nieblas me rodean por doquier La soledad está tremenda Y aún así puedo sentir que estás aquí Y ni lo soy Y no merezco tu atención Ni que tu oído se inclinar Sea escuchar Lágrimas de alegría llenan mis ojos El toque de tu mano Esremece todo mi ser Vendece todo mi amor Vendece todo mi amor A Dios Y yo siempre he vuelto Muy seguro Con esto a mí Hoy vengo a agradecerte y bendecirte Doblando mis rodillas y recibiendo la oración Recibe mi Señor, recibe mi oración Que sea perfume muy radiante ante ti Que sea perfume muy radiante ante ti Que sea perfume muy radiante ante ti